Directamente desde el jardín vamos a enviar este humilde mensaje para don Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín. Les habla Ramiro Zapata, maestro de música del municipio. Una bella canción del dueto antaño, su nombre es Despedida. Ya no podrás amarme aunque quisieras, porque lo exige así. Porque lo exige así la suerte impía. Y si esa misma suerte, y si esa misma suerte nos uniera, tú fueras desgraciada, tú fueras desgraciada por ser mía. Hoy esta confesión quedó con miedo, con el miedo del alma. Con el miedo del alma y tu hermosura, te llevo aquí en mi pecho. Te llevo aquí en mi pecho, aunque quisiera llevarte más allá, llevarte más allá de mi amargura. Nunca te enlazarás a mi destino, que hermosa juventud, hermosa juventud, hermosa juventud, no sea tranquila, y no haya de otro sol, y no haya de otro sol en mi camino, que los soles que irradian, que los soles que irradian tus pupilas. ¡Gracias! Gracias.